Teddy Atlas revela lo que le dijo a Dimitri Vivol antes de vencer a Canelo Álvarez. Antes de la pelea más importante de su carrera, Dimitri Vivol admitió que habló con el entrenador y analista del Salón de la Fama, Teddy Atlas. El ruso, ahora 20-0, superó a Canelo Álvarez por puntos con los tres jueces anotando 115-113 a su favor, aunque fue mucho más cómodo de lo que sugerían las tarjetas. Tras la victoria, Vivol y su equipo rindieron homenaje a Atlas por algunas de las tácticas que les proporcionó. En su podcast The Fight, Atlas, famoso por trabajar con Michael Morer y Mike Tyson, reveló exactamente lo que se dijo antes del choque del 5 de mayo. Alrededor de una semana antes de la pelea, el manager me llamó y me preguntó sobre la posibilidad de hablar un poco con él e incluso posiblemente estar allí, pero obviamente eso no se concretó, dijo Atlas. Tuve una llamada telefónica con el boxeador, el manager y el entrenador. Acabo de ver a una buena persona. Siempre he sentido algo por el desvalido, por la persona que estaba en contra de un poco más. Y él estaba en contra de un poco más, ya que nadie lo estaba por este tipo, todos estaban por la gallina de los huevos de oro, el ungido. El campamento de Vivol fue el que se enfrentó, nadie los estaba cuidando. De todos modos, es un deporte solitario, entras al ring y lo único que importa es que te ocupes de lo que necesitas cuidar porque nadie más puede subir al ring contigo. Hablé con él y sabían lo que estaban haciendo. Sería ridículo tratar de pensar que hice algo más que verificar cosas en las que ya trabajaron para su campamento, y sabían lo que iba a ser productivo para ellos y posible para ellos. A ellos. El hub iba a ser la clave, el hub y las piernas. Tal vez no las piernas rápidas y la capacidad de moverse con Vivol, sino las piernas lentas. Pensé que por eso perdió la pelea con Mayweather. Sus manos pueden no haber sido demasiado lentas, pero sus piernas eran demasiado lentas para cerrar espacios. Dije que si yo fuera el entrenador de Canelo, le diría, no puedes ganar esta pelea sin tu japa. Y todos están pensando en golpes de poder, y ganchos al cuerpo y manos derechas, y el gancho derecho. Pero ese fue mi sentimiento, si no usa su japa, será muy vencible. Como predijo Atlas, el hub se convirtió en la clave de la pelea desde el primer asalto, ya que Vivol movía continuamente su mano izquierda para mantener la distancia entre los peleadores. Le preocupó a Canelo y no le permitió entrar en su ritmo en la medida en que el mexicano solo conectó 10 jabs en toda la pelea en comparación con Vivol, quien conectó 9 solo en la primera ronda. Señalé que vi en la cinta que regresas derecho a veces dos o tres pasos, y no puedes hacer eso con Canelo, continuó el comentarista de boxeo. Retrocedes dos o tres pasos, todavía estás en el camino hacia el golpe. Él duplica su java y te sigue con la mano derecha, entonces estás en el camino para él y él te seguirá y te atrapará. Retrocedes y luego hacia un lado o mueves la cabeza y contraatacas, pero no nos sigas recto. Y es divertido porque mientras miraba la pelea, vi un momento en el que retrocedió directamente o tres pasos, y parecía que Canelo estaba sobre él y duplicó el japa. No sé si aterrizó o simplemente falló con la mano derecha, pero después de eso noté que Vivol lo corrigió. No sé si tuvo algo que ver conmigo, probablemente no, pero retrocedió y luego se fue. Por el lado. La otra cosa que dije es que tiene que javear y debe javear en el lugar, tiempo y distancia correctos porque si golpeas demasiado cerca, te va a contraatacar con una mano derecha, y es muy bueno sincronizando a los peleadores, y muy bueno para contraatacando a los combatientes. Hay dos formas de realmente quitarle el jab a un hombre, una es con tu propio jab, lo que pensé que Canelo necesitaba hacer. La otra es contrarrestando derechazos sobre el jab del oponente, por lo que duda en hacerlo porque podría lastimarse. Parecía que todos los consejos que Vivol recibió de Atlas fueron bien recibidos, ya que implementó el plan de juego a la perfección para desmantelar la libra por superestrella de la libra esterlina e impulsó su nombre al escenario mundial. Sin embargo, a pesar de todos los consejos técnicos, Atlas creía que era este último consejo mental lo que realmente caló en la mentalidad del campeón. Le dije que si algo he aprendido en mi larga carrera es que no hay superhombre, te puedes intimar pero no hay superhombre. No hay una S pintada en el pecho de nadie. Y dije que él es lo que es, es un buen peleador, pero también lo eres tú. Estuvo muy alerta escuchando, muy respetuoso cuando dije esto. Pude ver la forma en que lo estaba sintonizando, agregó Atlas.